Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. Voy a estar más tranquila porque es Viernes Santo. Barbara, ¿cuál es tu apóstol favorito? Ay, este... Judas. Porque era un rebelde. Guau, qué fuerte la declaración. ¡Ana mío te hablo! Ventana Bunker C Cacho Rubio Carmen Barbieri C-H Chota Chot Chentirito D De Brito A La J no está No No llega No llega Y no la juda F F Ricardo Farro Moniz Marisea G Y yo te Y dos U Dame la G Dame la U Dame la I Ay, será tan católica como yo Yo no soy católica Practicante Predicaba mucho Pero lo eras Iba a siete iglesias Iba a viernes santo el cruce No faltó H Y ¿Pero saben quién soy yo, chicos? Sí Ahora se los dejo cantando Soy la Barbie La maestra del amor Te lo enseño todo amor Este hermoso abecedario Soy la Barbie Empapada de Barbie Bambi La Bambi Cervatillo 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 Ay, mucha gente me hizo el póster de Barbie, viste, que salió el de la película Sí Donde pones tu carita y salís, amoroso, te lo voy a hacer a vos, voy a poner una foto tuya en el marco de Barbie Él tendría que ser Ken Para el tuto que maricón Pero él es Ken Basta ser tanto chongo de conurbano Déjame bien, casi estoy Déjame bien, por favor Bueno, hoy vengo sumamente catoliquísima No te dije que de que voy a hablar Catón, sí Bueno Sorpresa Bueno, pero para qué Católica, furiosa, apostólico, putoso Estoy como loco, loco, loco Porque te voy a escuchar la historia de Jesús con el centurión ¿Qué puedo decir algo? ¿Qué? Son mis historias favoritas, tus historias de Jesús Gracias ¿Con el centurión? Sí, con el centurión, con un señor que era centurión, que era soldadito Centurión, centurión, centurión Y es el origen Centurión, centurión ¿Es un club de fútbol, centurión? No, es un jugador Ah, el centurión Ah, claro Bueno, el tema es que les voy a hablar del origen de Yo no soy digno de que entres en mi casa, en esta casa Pero solo di una palabra que bastará para sanarme Eso era Qué lindo Qué bien Bueno, esta historia ¿Qué pasa? ¿Qué te he registrado? Cuenta el evangelio de San Mateo Porque esto está todo con pruebas y todo eso Jesús estaba de gira de predicación Daba aire Así, como explotaba de famoso Iba de gira de predicación por todas las Por todos los pueblos Y llega un pueblo que Una gira, claro Porque iba de montaña a montaña Se ponía a la punta de la montaña Era un estandapero prácticamente No estoy faltando el respeto Nada de nada, nada, nada Y fue justo a un lugar Como quien va a Merlo Quien va a Paso del Rey Quien va a Longchamp Quien va a... Fue a un lugar llamado Cafarnaum Capernaum Capernaum, bueno Sí, también se dice Cafarnaum Pero Capernaum Me gusta más decir Capernaum, entonces Capernaum Y se fue con todos los discípulos Iba con toda su gente Era uno de los lugares elegidos Mira, me encanta ir a Capernaum Me encanta, me encanta, me encanta Y voy siempre Era uno... ¿Lo conocés? Sí, sí, estuve Después hablamos de Capernaum A ver si me voy de vacaciones Y entonces Jesús iba a hacer Capernaum ¿Para qué? Para transmitir su mensaje Y realizar milagueritos Como para que crean más Y todo eso Como quien va a ser temporada Mar del Plata Él se iba a hacer temporada A Capernaum Y de paso vivía Capernaum Capernaum De paso ahí en Capernaum Vivía mucho de los discípulos Sí, pero no era en Brasil Sí, lo sacó todos de ahí de la costa Porque eran todos pescadores Claro, eran todos pescadores A Pedro lo sacó de ahí Estaban todos ahí Y bueno, casi todos vivían ahí Hasta en este momento todavía Creo que se dicen que hay ruinas De la casa de San Pedro Mucha ruina Porque él agarró un terremoto Y también los años También como 15.000 años Bueno, entonces apareció Mientras estaba diciendo su palabra A toda la comunidad A toda la gente Viene un centurión como loca A los gritos ¡Mi paisa! ¡Mi paisa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué bien que actuás! ¡Mi paisa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y entró desesperado este centurión Así como en cámara lenta Se veía Como la mujer biónica ¡Ayuda! Le hago el ruidito Viste como decía la mujer biónica Bueno Esta entrada Esta entrada maravillosa Desesperada ¿Qué sé yo? No lo digo yo Lo dice la Biblia, chicos Mi panza dice ¿Qué? Mi panza decía la Biblia Mi panza, mi panza Mi paisa Mi paisa Sí, claro, claro Mi paisa Porque ahora te voy a explicar Qué significaba Dice Mateo Capítulo 8 Versículo del 5 al 8 Y 3 y 6 Todo eso Al entrar a Capernaum Se le acercó un centurión Rogándole Eso es lo que dice la Biblia Este soldado romano Que le pedía que fuera a su casa ¡Ay, Jesús! Te pido por favor Vení a sanar a mi Vení a sanar a mi servidor Le dijo Así como loca Vení por favor Vení por favor Y esto no lo digo yo Lo dice la Biblia En el versículo 6 Que dice Señor Pais ¿Viste que yo dije? ¡Pais! ¡A pais! Bueno, pais significaba Mi sirviente Como hablaban antes En esta casa Mi señor Mi sirviente Está en casa En casa enfermo De parálisis Y sufre Terriblemente Y utiliza esta palabra Pais Que significa Y en ese momento Se ponía Se vinculaba A que era su pareja gay Mi pais Era su pareja gay Y el cinturión Estaba saliendo con el sirviente Resulta ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué esto iba a hacer? Porque resulta Que los soldados romanos No podían casarse En esa época Estaba prohibido Tener descendencia Porque era muy costoso Para el imperio Mantener a la familia Mantener a los hijos Entonces No temé Casas Nada Entonces te hacías Puto de prepo Más o menos Una cosa así Así Entonces la mayoría De los centuriones Tenían una pareja Pareja para divertirse Entre varones Una pareja homosexual No solo porque No les quedaba otra Sino porque de paso Los ponían a todos Un reducto Y aquellos que no querían Casarse También aprovecharon Los gay Los gay Puros Los puros Gays Se reunían Con los centuriones Y sus parejas Toda la gayseada Los puros putos Entonces este hombre Va y le pide a Jesús Que cure a su pareja Y Jesús va Y no lo digo yo Lo dice la Biblia Versículo 7 Dice Yo mismo Iré a curarlo Esta es la palabra De Jesús Chicos Por favor Ponete en Jesús Yo mismo Iré a curarlo Yo mismo Yo mismo iré A cuidarlo Así dice Cuando Jesús Quiere entrar Lo más Pancho Va a la casa de este Se arma su kit De agua bendita Y toda esa cosa Que llevaban para curarlo Más su palabra Se fijó si estaba mona Delante Mono Delante del espejo Y se fija todo Entonces va Prepara todo Y se va a la casa Del señor centurión Entonces el centurión grita Que no que nunca Que no que nunca En casa no entres Que no entres No entres No pases Y Jesús así Con muy con el Con su valijita Para curar y todo Haceme Jesús Haceme Jesús Entonces dice Gritó Jesús Watch Hablaba inglés Jesús No era arameo En esa época Gritó Watch Bueno si no Yo lo hubiera dicho Watch Pero en Jesús dijo Watch Que te pasa Dijo Jesús La palabra del señor Y no era porque La casa estaba El centurión Realmente no era Porque la casa Estaba desordenada O uno había lavado Dos platos O tenía la ropa tirada No, no era por eso Porque en el versículo 8 Dice Señor Porque yo no soy digno De que entres A esta casa Pero solo di una palabra Y bastará Para sanarlo Ya No me lo veas Pero curalo a distancia Como una curandera Una cosa así Como un curandero Le pidió a Jesús Que a distancia Les diga una palabra Y lo cure O sea No lo quería dejar Entrenar Jesús Por la profunda vergüenza Que sentía el centurión Porque él era Puro hombre Puro él Es como que te llegue Messi A tu casa Claro Y no, no, no Vergüenza que sentía Este centurión Y no lo digo yo Esta vergüenza Lo dice la Biblia En el versículo 9 Porque cuando yo Que no soy más Que un oficial subalterno Digo a uno de los soldados Que está a mis órdenes Ve Él va Y a otro Ven Él viene Y cuando digo a mi sirviente Esto Tienes que hacer esto Él lo hace Centurión dijo todo esto Entonces Desde lejos Lo curó a distancia Porque hoy Como hoy en día En algunos lugares Ser gay Es motivo de vergüenza Todavía existe eso Y para muchos hombres Que no se animan a vivir Plenamente Obviamente es vergüenza Porque no se animan A vivir su condición Cuando Jesús Escucha la expresión De este centurión De que solo una palabra tuya Bastará para sanarlo La anotó en un papiro Y de ahí en más La empezó a usar Como loco Y pensó Esto lo voy a usar En todos mis próximos sermones La anotó en papiro Y ahí se fue Y no lo digo yo Lo dice la Biblia En el versículo 10 Que dice Al oírlo Jesús quedó admirado Y dijo A los que lo seguían Os aseguro Os aseguro Que no he encontrado A nadie en Israel Que tenga tanta fe Esta fue La palabra Que yo te la Te la cuento Adornada y maricona ¿Sabes que cierro los ojos? Y lo estás viendo a Jesús ¿Lo estás viendo? Sí, sí Lo estás viendo Y decir Y es decir O sea Lo pone como ejemplo A esta persona Y aunque parezca extraño El centurión homosexual Es ejemplo De fe De los ojos Del Hijo de Dios Es todo esto Y en el versículo 13 dice Y Jesús dijo al centurión Ve Y que suceda Como has creído Y el sirviente Se curó En ese mismo momento Y como estaba Jesús así En modo de curar Cuando vuelve a la casa Llega a la casa Estaba con el modo curar Entonces estaba Ya está afiladísimo Entonces cuando entra Entra a la casa de Pedro Cuando terminó de curar Al sirviente del centurión Y la ve a la suegra Que estaba La ve a la suegra De Pedro Que estaba en cama Con fiebre Tirada así Y nada La tocó con la mano La fiebre Y la dejó Y se levantó Y empezó a servirles a todos Y al aterrecer Ya que estabas En modo cura Le trajeron muchos así Muchos endemoniados Loquitos Todo así Y Jesús Los curó a todos Y solamente con una palabra Y curó a todos los enfermos Va Voy a concluir Con esta hermosa frase Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarle Para sanarme Y lo sanó Hermosamente Así que bueno Para muchos homofóbicos Que por ahí cree Que por ahí los putos No tienen nada que ver Con el cristianismo Acá tenés Tomá En la Biblia En la Biblia Mi amor No lo digo yo Lo dice la Biblia Lo dice